Y por tanto yo espero que recapacite Junper Cataluña porque creo que es una oportunidad, esta ley de amnistía es un instrumento para justamente ser capaces de abrir una nueva etapa en Cataluña que es muy necesaria para esta convivencia que creo que he sentido así por la gran mayoría de los catalanes, tenemos que restablecer esa normalidad en las relaciones entre catalanes y entre Cataluña y España.